Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar rápidamente sobre la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una ecuación que de alguna manera tiene una corrección a la ecuación general del estado gaseoso de gas ideal, que nosotros conocemos como Pb igual a nRT. Bueno, resulta que la presión se corrige mediante esta expresión. O sea, se agrega ese factor y ese factor en realidad es una corrección debido a la presión que se corrige como resultado de las interacciones entre las moléculas del mismo gas. Es decir, la ecuación de gas ideal no considera en ningún momento pues alguna interacción que pudiera tener la presión debido a que las moléculas ejercen como una cuestión así de vacío, pensemos, como que en realidad la presión del sistema en realidad es menor. ¿Por qué? Porque las mismas moléculas tienen esa capacidad de ejercer presión por sus interacciones, como que su propia fuerza de atracción de esas moléculas del gas, pues hacen una disminución de la presión. De igual manera se corrige el volumen. El volumen quiere decir que las moléculas del gas ejercen o bueno, ocupan un volumen determinado del volumen total. Entonces el volumen del sistema no es el volumen B que conocemos, sino B menos una fracción. Entonces estos valores que se agregan aquí son las correcciones, por decirlo así, para de alguna manera obtener el verdadero volumen o la verdadera presión del sistema. Y bueno, aplicando pues una serie matemática que se llama derivada parcial del volumen, con respecto al volumen evaluado en el punto crítico T igual a T crítica igual a 0 y la segunda derivada de P respecto al volumen en T igual a T crítica. Digamos que aquí vamos a obtener lo que son, el primero es una pendiente y el segundo es una segunda derivada que nos daría el punto de inflexión. Con ello nosotros o con estos criterios que aplicaríamos podemos demostrar que A y B son estas expresiones respectivamente. No olvidar que la presión generalmente se da en atmósferas, N hablamos en moles, R es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin, A tiene las unidades de atmósfera litros cuadrados mol cuadrado, B tiene las unidades de litros sobre mol y por supuesto B, bueno aquí serían litros, aquí hay un detalle, estos serían litros. Y bueno, y la temperatura en Kelvin, pues bueno vamos a aplicar esta cuestión matemática para demostrar que esta es la ecuación de Van der Waals y vamos a aplicar un ejercicio que viene en el Ceneval generalmente, como a partir de los datos que nos dan de la ecuación de Van der Waals, nosotros podemos obtener los parámetros de temperatura y de presión crítica, ¿de acuerdo? Bueno, pues partimos de la idea de que la ecuación de gas ideal, ya corregida, pues se ve de esta manera, ¿no? Presión es igual, si despejamos queda RT sobre B menos B y tenemos esta ecuación menos A entre B cuadrada, suponiendo una mol de gas, es decir, N igual a 1 mol. Y bueno, tenemos que derivar lo que podemos hacer antes de derivar, podemos poner RT, B menos B a la menos 1 menos A, B a la menos 2. Si nosotros derivamos, si nosotros derivamos, tenemos la derivada parcial con respecto al volumen, ¿cómo nos quedaría esto? Pues nos quedaría menos RT, B menos B, menos 1 menos 1, estoy derivando B a la N, por la derivada de B, pues quedaría 1. Luego menos A por menos 2, B a la menos 2 menos 1 por 1. Y nos quedaría entonces la derivada parcial con respecto al volumen, igual a menos RT, B menos B al cuadrado, menos A a la menos 2, más 2AB a la menos 3. Y bueno, si nosotros tenemos ya esta derivada, podemos calcular la segunda. Y la segunda la calculamos muy similar a la primera. Me quedaría menos RT por menos 2, B menos B, menos 2 menos 1, por la derivada de B, 1. Luego me quedaría más 2A por menos 3, B a la menos 3 menos 1, por 1. Es decir, la segunda derivada de la presión respecto al volumen. Bien, esto es igual a 2RT, B menos B a la menos 3, menos 6A, B a la menos 4. Entonces, con estos datos o con esta información, vamos a trabajar y vamos a encontrar precisamente esas condiciones en los que vamos a aplicar los criterios de derivada. Si nosotros sabemos que DP derivada parcial con respecto de AB en T igual a T crítica, esto tiene que ser 0. Entonces, lo que nos está diciendo es que la primera derivada, 2AB cúbica, 2A sobre B al cubo, es igual a RT, B menos B al cuadrado. De acuerdo, y entonces, por la segunda derivada tenemos derivada con respecto a B en T igual a T crítica igual a 0. Entonces, nos quedaría, bueno, aquí como ya digo que es en T crítica, sustituyo T crítica. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros conocemos que T es igual a T crítica por default P es igual a P crítica y B es igual a B crítica? Entonces, aquí sería B crítico, B crítico. ¿Estás de acuerdo? Es como decir, en la temperatura crítica tiene un punto, que son las condiciones críticas, T crítica, P crítica y volumen crítico. Entonces, aquí en la segunda derivada, ¿qué nos quedaría? Pues, si hacemos lo mismo, 2RT, 2R sería 2RT crítica entre B crítica menos B al cubo. Y aquí nos quedaría 6A entre volumen a la cuarta. Lo que podemos hacer aquí es despejar RT crítica de ambos términos. Sería como una idea, si despejamos RT crítica de ahí arriba, pues me quedaría 2A, B crítica menos B al cuadrado, sobre B crítica al cubo. Eso es despejando de aquí, o sea, 2A, pues C menos B, entre B crítica. Y aquí sería, también si despejamos, sería 6A. Ahora, aquí me faltó, esto es B crítica. B crítica a la cuarta, por B crítica menos B al cubo, sobre 2. Esa sería nuestra relación que podemos, de alguna manera, pues trabajar, ¿no? Entonces, despejamos RT crítica, pues RT crítica es igual en ambos lados, y me quedaría esta expresión. Ahora, podemos simplificar un poco más esta expresión. Por ejemplo, B crítica y B crítica, y aquí A con A se cancela y me quedaría 2 sextos. Bueno, si simplificamos, aquí tenemos un 2, quedaría 4 sextos, 2 por 2, 4, divide el 6, me queda, de aquí se cancela esto, de aquí me quedaría únicamente B crítica menos B a la 1, y de aquí me quedaría B crítica, únicamente. ¿De acuerdo? Es lo único que quedaría, y si simplificamos, ¿qué nos lleva a tener? Pues 4B crítica es igual a 6 por B crítica menos B. Entonces, 4B crítica sería 6B crítica menos 6B. Entonces, aquí hacemos esto, 4B crítica menos 6B crítica igual a menos 6B. Me queda menos 2B crítica, 6B. De aquí decimos que B crítica es igual a 3B. Entonces, el volumen crítico es igual a 3B, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora ya que tenemos esta ecuación, o que B crítica es 3B, pues podemos regresar a nuestra ecuación general, que sería presión es igual... Aquí lo tenemos, sería presión es igual a RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrada. Nosotros sabemos que B crítica, o sea, en las condiciones B crítica está evaluado RT crítica, B crítica menos B menos A sobre B crítica al cuadrado. Es decir, en las propiedades críticas es como tener un punto que se llama P crítica, T crítica, B crítica. Entonces, si nosotros ya sabemos que B crítica es 3B, pues podemos de alguna manera calcular A en términos de B. Entonces, aquí tenemos P crítica es igual a RT crítica. Aquí me quedaría 3B menos B, porque B crítica es 3B, menos A sobre... Si ponemos B crítica, podemos poner 3B aquí. Entonces, aquí podemos poner 3B al cuadrado. Y bueno, de aquí podemos despejar P crítica. Me quedaría RT crítica entre D, 2B menos A entre 9B cuadrada. ¿De acuerdo? Y bueno, de aquí hacemos el álgebra correspondiente. Podemos decir que P crítica es igual a 9RTCB cuadrada menos A, bueno, 2AB entre D, 18B cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, ya de aquí tenemos pues esta parte. Y hay que simplificar. Entonces, aquí tenemos este... Podemos simplificar RT crítica menos A, B. Podemos de alguna manera. A ver, 2RT crítica. Entonces, sobre B. ¿Cómo podemos simplificar esto? A ver, P crítica. De alguna manera. Bueno, ya tenemos esto. Si dividimos... Ajá. ¿Por qué tenemos RT crítica sobre 2B menos A? Que me quedaría... Pero podemos simplificar A. A ver, en términos... A ver si de aquí podemos sacar A. B crítica es esto. Si de alguna manera podemos calcular A sería adecuado. A ver, ¿de dónde otro podemos calcular A? Ah, pues lo podemos calcular de aquí. Entonces, si hacemos eso. 2RT crítica. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esta parte aquí para más rápido. Y vamos a desarrollar la expresión para A. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí la vamos a detener un poquito. Para más adelante trabajar con ella. Y lo que vamos a hacer es... De nuestras ecuaciones que obtuvimos aquí. De aquí podemos calcular A. De esta ecuación. Porque ya conocemos quién es B. Entonces, de aquí podemos despejar A. O lo podemos despejar de aquí. Donde queramos. Entonces, vamos a tratar de despejarla de aquí. Y nos quedaría 2RT crítica sobre B crítica menos B al cubo es igual a 6A entre D B crítica a la cuarta. Entonces, de aquí sabemos que 2RT crítica, sabemos que B crítica es 3B menos B, aquí sería el cubo, es igual a 6A. Y aquí quedaría 3B a la cuarta. Si despejamos A, me quedaría 2RT crítica por 3B, aquí a la cuarta. Entre D, 3B menos B sería 2B al cubo. Entre D, 6. Y bueno, de aquí podemos despejar quién es A. O cuánto vale A. Y si tenemos que A, cuánto vale 3 a la cuarta, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 sería 2. RT crítica, 81B a la cuarta. Luego, 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8B cúbica. Sobre D, 6. Y bueno, con ese resultado, ¿qué es lo que obtenemos? Pues vamos a simplificar. De aquí podemos, de alguna manera, simplificar. RT crítica, me quedaría 2RT crítica. ¿Sí? Aquí me quedaría, si cancelo B cúbica, 81B sobre D. Sobre D, 6 por 8, 48. Entonces, me quedaría 48. Y bueno, entonces A, lo puedo ver de esa manera. 2RT crítica, 81B sobre 48. Y si ahora nosotros simplificamos esto, resulta que A es igual a 2RTC 81B. Pero como B es igual, o lo que nosotros calculamos, que B es igual a este D, a RT crítica. Bueno, aquí ya miramos que B es igual a B crítica sobre 3. Lo podemos poner todo en términos de B crítica. Y bueno, de esta manera, pues calculamos cuánto vale A. ¿Sí? Si queremos, podemos meter esa A aquí en términos de B. Y podemos, de alguna manera, obtener cuánto vale B en términos de la relación de P crítica. Entonces, vamos a poner otra hoja. Entonces, aquí voy a insertar otra página. Y bueno, entonces, si nosotros nos regresamos a la ecuación que habíamos colocado, ya sabemos que RT crítica por 81. ¿Cuánto nos va a quedar? Pues nos va a quedar esta parte que tenemos acá. Ahora, ahora vamos a hacer P crítica. Sería P crítica es igual a RT crítica, ¿sí? Sobre 2B, ya habíamos visto esto. Menos 1 entre 9B cuadrada por A. ¿Pero quién es A? Es 2RT crítica, 81 por B, ¿sí? Entre D, 48. De esta manera, nosotros podemos, de alguna manera, demostrar que P crítica, ¿sí? Es igual a RT crítica sobre 2B. Y de aquí, si sacamos, pues de alguna manera, terceras partes, me quedaría 3 sobre D, 8B, RT crítica. Esto sería igual, si nosotros lo hacemos, quedaría 8RT crítica menos 6RT crítica, me quedaría 4RT crítica sobre... Si queremos poner todo en términos de 8B, pues sería 4RT crítica entre D, 8B, ¿sí? Multiplicamos por 4 arriba y por 4 abajo menos 3RT crítica sobre 8B. Y entonces, esto me quedaría RT crítica entre D, 8B. ¿Y eso qué quiere decir? Que B entonces, que P crítica es igual a RT crítica sobre 8B, o B equivale a RT crítica entre D, P crítica, ¿sí? Entonces, esto sería la ecuación, B es RT crítica sobre P crítica. Tal vez hubieran dicho, oye, pero si B nos dio 3 veces B crítica, pues también equivale a RT crítica sobre P crítica. Y bueno, entonces, ah, bueno, aquí sería RT crítica sobre 8B, ¿verdad? 8B crítica sobre 8B crítica es igual a B. ¿Qué es lo que de alguna manera sabemos de la ecuación de Van der Waals? RT crítica sobre 8B crítica también es B. O, B crítica es igual a 3B, es decir, que B es B crítica entre D, 3, también esa es otra, otra manera de observarlo. Ahora, vamos a calcular A, como habíamos quedado, A queda en estos términos, solamente metemos B. Entonces, A nos dio 2RT crítica, 2RT crítica entre 48 por 81B. Sustituimos B, nos queda RT crítica entre 48, aquí es 81, y B es RT crítica sobre 8P crítica. Podemos demostrar entonces, de aquí, si ya sacamos este de las fracciones, que es R cuadrada, T crítica al cuadrado, sobre 64P crítica, entonces ya hemos llegado a la otra parte de que A es igual a 27R cuadrada, T crítica al cuadrada, 64P crítica. Que B es igual a RT crítica sobre 8P crítica. O también, que el volumen, que aquí demostramos, el volumen crítico equivale a 3 veces B. Y bueno, pues entonces ya con ello hemos demostrado la ecuación de Van der Waals, o cómo se obtuvieron los parámetros. Ahora me dirás, pero ¿cómo lo aplico en el Ceneval? Bueno, en el Ceneval vas a encontrar esto, muy probablemente. Dice, ayer la temperatura y presión crítica del gas ácido clorhídrico, si las constantes de Van der Waals son las siguientes. Tienes que tomar muy claro las unidades. Aquí son atmósfera litro sobre mol, entonces aquí hay que transformarlo también a litros. Mil centímetros cúbicos es un litro, entonces aquí me quedaría 0.0048 litros sobre mol, ¿de acuerdo? Lo que nos preguntan de este ejercicio es calcular, calcular pues la temperatura y presión crítica para este ejercicio. Y bueno, pues para ello vamos a realizar el cálculo. Como ya sabemos de la ecuación de Van der Waals, ¿cuáles son los parámetros? Pues si nosotros queremos determinar la temperatura y presión crítica, pues podemos resolver estas ecuaciones. Podemos de alguna manera despejar T crítica en términos de P crítica, ¿sí? Y poder calcular, como ya tenemos B, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo despejar de aquí P crítica, sería igual RT crítica, ¿estás de acuerdo? Sobre 8B, ¿sí? P crítica es igual a RT crítica entre D8B. Y la podemos sustituir arriba en términos de B. Por ejemplo, puedo tener 27R cuadrada, 64, aquí sería T crítica al cuadrada. Y en lugar de P crítica pongo RT crítica sobre 8B. Y si observas, ya de aquí podemos obtener T crítica. Entonces, si hacemos eso, me quedaría 27R cuadrada, T crítica al cuadrado, aquí abajo me quedaría 64, ¿sí? Y en lugar de P crítica ponemos RT crítica, ¿sí? RT crítica sobre 8B, ¿estás de acuerdo? RT crítica entre D8B. Esto es igual a... Esto es igual a... Y entonces, únicamente, pues simplificamos. Podemos hacer esto, esto, esto y esto, y me quedaría 27RT crítica, 64, ajá. 27RT crítica sobre 8B es igual a... Y bueno, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? 27RT crítica es igual a... Multiplica 64 entre D8B. Y entonces, RT crítica tendría que tener el valor 64A entre D8B, ¿de acuerdo? Entre D 27, aquí. Entonces, bueno, si despejamos RT crítica, tendría que ser 64A entre 8B, 27R. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, vamos a colocar a... Entonces, sería 64A. ¿Qué unidades tiene? Sería 3.67 atmósferas litro al cuadrado sobre mol. ¿De acuerdo? Y aquí abajo sería 8B. Tiene unidades de 0, 0, 408. 0, 0, 408. Entonces, sería 0, 0, ¿verdad? A ver, sería entre D1000, simplemente sería 0, 0, 48, ¿sí? Litro sobre mol. Entonces, aquí 0, 0, aquí tendría un 0. 0, 48 litro sobre mol. 1, 2, 3. Y ya tenemos B. Aquí me quedaría 27 IR. Sería 0, 0, 82 atmósfera litro. Bueno, atmósfera litro mol Kelvin. Y de ello ya tenemos la temperatura crítica. Entonces, ¿qué valor tenemos? Sería 64 por 3.67 entre D8. Entre 0, 0, 0, 400 Kelvin. Entre D27. Entre 0, 0, 82. Me quedaría 325.02 grados Kelvin. Esa sería la temperatura. Temperatura crítica. ¿De acuerdo? Entonces, si ves las unidades, pues simplemente nos quedaría, nos quedaría Kelvin. Ahora, ¿cómo calculamos P crítica? Pues P crítica la podemos calcular conociendo. Sería RT crítica entre D8B. Y aquí sería R por 325.02 Kelvin. Entre D8 por 0, 408 litro sobre mol. R sabemos que vale 0, 0, 0, 82. Entonces, por 0, 0, 82 entre D8 entre D. 0, 0, 408 nos da 81.65 atmósferas. Entonces, esa sería la presión crítica. Si quisiéramos calcular B crítica, sabemos que es 3B. Entonces, 3 veces B es el volumen crítico y sería 0, 0, 408. Entonces, sería 3 por 0, 0, 408. El volumen crítico sería 0, 12. 24 litros. Bueno, sería litros nada más. O de alguna manera, bueno, por cada mol, pues sí. O 122.4 centímetros cúbicos por mol. Es decir, aquí pusimos una base que N es igual a 1 mol. De acuerdo, pues bueno, de esta manera puedes resolver el examen Ceneval. El examen Ceneval trae una tabla con datos termodinámicos. También esa sería otra opción. Pero puede que te pongan una sustancia que no venga en la tabla. Porque si no, lo más fácil sería, si es ácido clorhídrico, pues busquen la tabla del ácido clorhídrico. ¿Cuál es la temperatura crítica y presión crítica? Y te evitas hacer todo este cálculo. No obstante, si no vienen, pues tú lo puedes calcular de esta manera. Conociendo los parámetros A y B de la ecuación de Van der Waals. Y aquí ya viramos paso a paso cómo se deduce dicha ecuación. ¿De acuerdo? Espero te haya gustado el video. Por favor, regálame un like. Y siempre, siempre, por favor, comenta. O sea, que eso es lo que de alguna manera ayuda al algoritmo de YouTube para podernos dar un poco más de presencia en Internet. Entonces, con que me des un comentario, estoy más que bien servido por esta clase. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.